Con las botas de taco gastado, con los lia emparchados, ahí vas viejo rocker, con la vieja campera raída de toda la vida, ahí vas viejo rocker, con las chapas al viento tan largas como blancas y escasas, ahí vas viejo rocker, hasta el once te trajo el Sarmiento, buscando la perla, venís desde Merlo, y al cruzar mi serere te clava, artero el destino mortal, una daga, hasta el fondo del cuore con Tutti, cuando en vez de la perla hay una Kentucky. ¿Dónde están? Pajarito, Saguri, Box Day, Pescado, Manalpa, Pop Blues, el reloj y la blues banda. El Bocón, Willy Gardi, el Ruso Pincheski, Cubero, el Morsi, Manija, Billy Boni y la Pesada. ¿Dónde está esa muchachada que hace rato que no ves? ¿Dónde está, pajarito? ¿Dónde está esa muchachada que hace rato ya no ves? ¡Uy, qué pálida, loco! Pero adentro pedís dos de musa con una fugaza. Te tomas un cuatro pomelo, añorando una vieca con fanta naranja. Y soñeas que el duende de tanguito aún sigue en el baño tocando la balsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!